Y eso se quería ir. Ahorita me dijeron que tengo COVID. Y me fui. Así que quiero que reciban un fuerte aplauso a Marco Música. ¡Dímelo, chinchorro! Coño, siempre me montan de último en esta mierda. La gente está borracha, está fumando marihuana. Pasan la cuenta. Yo estoy aquí montado y empezó a la gente. Yo no pedí eso a Chiquitender. Maldito. Yo pedí tres coronas. No, yo pedí una bolai. Y yo aquí preguntándome, ¿habré nacido para esto? ¿Cómo está, chinchorro? ¡Es una bulla! Feliz de estar aquí esta noche. Coño, el chinchorro tiene como ocho años. Esto es una vaina que nosotros respetamos. Porque esto es una vaina individual. Esto es una vaina de cada quien. Y ahorita más, porque yo llegué, todo el mundo tenía el tapabocas. ¿De dónde vino el virus? Alguien sabe, oficialmente no hay de dónde viene el maldito virus. Nos dijeron que, ajá, ¿en qué nos quedamos? Un chino que mordió, un chino que fumó marihuana y está en coche un murciélago. El murciélago se cogió una culebra. La culebra mordió un chino con gripe. Coronavirus. Y nosotros agarramos esa rechera, porque no hay más nada. Y tenemos que andar con... Mira, los chinos, coño, agarramos una rechera que... ¿Para qué? Nosotros no queremos ver un chino. No lo queríamos ver, porque no teníamos información. Jackie Chan, Batman, esa gente no puede estrenar películas. Los odiamos. Los chinos, en Miami, dejaron de vender arroz. No le comprábamos arroz. Los chinos empezaron a vender pizza. Cambiaron el cartel de arroz y... Pizza Hong. Y tú ibas... Y el chino se pegaron tape para ponerse el ojo redondo. Y tú... Tú ibas a comprar... Coño, ¿tú no eres chino? No, no, no. Hacele. Hacele. Yo soy cubano. Hacele. Hasta que se seque el malecón. Maldito malulo. Coño, chino, pero Maduro es de Venezuela, no es Cuba. No es de Cuba. Está comiendo pinga. Coño, arrecho. El virus, no tenemos información. Al principio, todo el que tenía el virus, se callaba. Ahora no te... Que no te haya dado es un peo. ¿Sí está claro? Porque la gente empieza... A mí me dio. A ti te dio. A mí me dio. A él le dio. Y al que no le dio... A mí no me dio. Destiérrenlo. Él no es digno de estar entre nosotros los coronavirus uruanos. Sáquenlo. Todo el mundo estuvo un maldito año. La vacuna. Nos quieren dominar. ¿Dónde está la vacuna? ¿Por qué no hay vacuna? ¿Ah? ¿Por qué no sacan la vacuna? Porque esto es a propósito. ¿Sacan la vacuna? Yo no me voy a poner la vacuna. Vaya a comer mierda, coño, Maduro. Yo me voy a poner la maldita vacuna. Porque a mí me dio y de vaina no me mata. Porque la gente te dice... Te van a meter un chip. Que me pongo una maldita parabólica en el culo. Coño, es arrecho. Lo que vivimos. Un año viviendo esa mierda, papi. Fue jodido. Pa' todo. ¿Ah? Y llega la vaina y todos estamos sensibles. Porque lo único que aprendimos de la cuarentena es que si tu novia no te mama el culo, pa' eso que no mames. Más nada. No aprendimos más nada. Yo quiero acordarme. Si tu novio no te mama el culo, pa' eso. Ya vas, Bonnie. Y si ella viene a hacer cardio. Y si ella tiene el culo ácido. Le meto una lamia de culo. Y con la misma... Con la misma tengo que meter la lengua en la sábana. ¡Ah! ¿Por qué la gente tiene el culo ácido? Una mamá de culo no es así como tú la pones en la canción. Criticamos a Bad Bunny. Pero señores, la música de antes es la misma música de ahora. Y ahí está el compadre Noriel que lo diga. Lo único que cambiaba, lo único que cambiaba era la forma en que te lo decía. Pero el cantante de antes y el cantante de ahora componían y la única misión, ¿cuál era? ¡Coge! Y si no me creen, miren, como Juan Luis Guerra le decía antes a las mujeres que les iba a hacer sexo oral. Miren la vaina. Suéltala, bebé. Tú me vas a perdonar, Juan Luis Guerra, pero mi cuca será mamada. Y Juan Luis Guerra que es una mamazón de cuca es como un vibrador que trae brocha porque él tiene sus bigotes. Señores, los tiempos cambiaron y hay que entenderlo porque esta maldita cuarentena. Ahora, esta noche, ¿de dónde está la gente? Y yo lo mido, ¿qué no es de Venezuela? ¿Dónde están los que no son venezolanos? ¿Dónde están los venezolanos? ¿Tienen papeles? Yo les voy a decir una vaina. Si por esa puerta entra migración, síganme la corriente que yo voy a empezar. El señor que ha venido esta noche a liberar. A vos, a vos, a vos. Y ustedes me dicen, es sanado, padre, es sanado. Pa' que los de migración digan, ah, no, eso son los que parecen sufrir, déjalo tranquilo. Navidad. Navidad. Nosotros nos estamos dando cuenta. Sí, nosotros. El venezolano pone la J. Date cuenta, bebé. Nosotros nos hemos dado cuenta segunda semana de enero porque en diciembre nosotros estamos borrachos. Y ahora, es que la gente tiene papeles, marico. Hablo por la mayoría. Los venezolanos no, teníamos papeles. Teníamos ahorita. Hoy es que tenemos papeles. Hoy es que tenemos un asilo. Con una historia que contamos que nunca nos pasó. Él me venía persiguiendo. Y disparaba. Papá. Y yo me tiré para un barranco. Y el de migración, estar segura. Bueno, tampoco es que me tiré, ¿no? A lo mejor era un tumbarrancho porque era diciembre. Porque uno se inventa su historia. Y uno viene, marico. Ahora tenemos papeles. La actitud nos cambió. Porque no es la misma actitud. Y esto es algo que yo refresco de mi hermano Kunaguaro. Para que sepan. Si se rieron con Kunaguaro, se van a reír conmigo. Es una segura. Yo soy un emisor de Kunaguaro porque fuerte aplauso para quien me escribe los shows Kunaguaro. ¡Kuna! 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 Solo que el maldito Kun es como un Ronald McDonald que murió quemado. Es verdad, tú lo sabes. ¡Qué mierda tan fea! Yo te amo, pero eres feo, maldito. Y nuestro amor no quita lo feo que eres. Uno cuando tiene papeles, uno cambia. Porque antes de tú tener papeles, tú eres un tipo sensible. Tú estás en Navidad y la gente está llorando porque no puede viajar a ver su familia. Y tú dices, verga, qué bola. Esa jeba está llorando, marico. Yo tuviese papeles. Y te lo juro por mi Dios que yo me caso con ella para ayudarla. Ten papeles, coñuelas, tu madre. ¿Ah? Está bien, mardita. ¿Ah? No me des 30 mil dólares y te aprendas mis fechas de cumpleaños. Y no tomemos fotos en lugares que yo jamás iré para ver si yo te voy a dar mis papeles. ¿Ah? Y cuando tú no tienes papeles, tú te vuelves rencoroso. Y tú, da la gente. Pues en Navidad empieza la gente. En Navidad empieza la gente a deprimirse, marico. Y tú, que tienes papeles, tú lo disfrutas. Porque tú te, verga, tú pasaste por muchas vainas para tener papeles, marico. Y tú los ves. Y los que tienen papeles, los coño madre, te ponen ejemplos de esto. Coño, no lloren, vale. No lloren. Coño, yo tengo un amigo que tiene 24 años ilegal, ¿no? Tiene casi carro. Y el hijo lo va a pedir en 18 años porque acaba de nacer. ¡Maldito! Todo ha cambiado. Pero la gente no entiende. Yo hice un estudio. Que obviamente yo lo entendí antes de montarme porque me dejan de último. Yo me emborracho. Y yo digo lo que me dé la maldita gana. No existe show que yo me monte más improvisado que este maldito show. De resto, no me dejan montarme borracho en este estilo. Tú te montas. Gracias. Orgánico. Gracias. Esa gente me quiere orgánica. Esa gente yo ni la conozco. Hay que entender la mujer. Pa' tú salir adelante, mamá huevo. Tú tienes que entender la mujer. Tú, ¿con quién viniste? ¿Quién es ella? Tu esposa. ¿Cuántos años tiene? Ella y yo. Tú te estás metiendo tusi. Ese tusi de que colore. ¿Cuántos años tienen de matrimonio, mamá huevo? Y yo jurando que me la estaba comiendo porque él se estaba riendo. No me entienden. Ella. ¿Cuántos años tienen de matrimonio ustedes? Ocho. Nada huevo, nada. Ocho. Esa gente está penando. Esos son almas penantes. Ya tú moriste. Tú vas al baño. Tú estás en tu casa. Tú vas a buscar agua. Mandas tu alma. Va el alma. Quiero agua. ¿Cómo te llamas tú? María. Él es venezolano. Tú también. Maldita se hace un asilo compartido. ¿Por qué? ¿Por qué malditas mujeres me hacen esto? En un... En un... En un mundo de probabilidades. De hombres con papeles. Te casas con el maldito asilado. ¿Por qué? Este país está lleno de Bruno. Lo que le cogen la mujer a uno. ¿Cuántos tienen de matrimonio? Ocho años. Sí. Ella vive en Carola y tú aquí. Tú te la comiste. O sea, él cree que se la comió. Me casé y así en Carola. Te la está cogiendo media Carola, mamá. Mira. No, no, para nada. El amor lejano existe. ¿Cuántas veces tú le has fingido un orgasmo a él? Nunca. ¿Ves la inteligencia de las mujeres? La maldita no se quiere ir en Uber. La vagina. ¡Pendidosa! 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 ¡Que Carola hable, maldita! Le has dado la cuca media Carola. Y tu marido lo sabrá. Tu marido haciendo Uber. Aquí estoy floretándote la cuca en Carola. No es justo. Me lo respeta. ¡Que pagues, marido! ¡Ya paga la cuenta! La vagina. ¡Paren bola! La vagina. ¡Parenme bola! La vagina. ¿Quién me regaló un trago? Jules. Regálame un trago ahí. Es más inteligente que el huevo. Por eso pasa esas cosas. La vagina. Tiene ocho mil. Marico. Ocho mil. Grábate esto. Pa' que sepa. Porque Jules me da tres pasadas a mi esposa. Ocho mil terminaciones nerviosas. ¡Ocho mil! Y uno todavía no sabe cómo mamá hace esa vaina. La cuca tiene ocho mil nervios. Y uno siempre pone la lengua donde no hay nervios. Y ustedes, malditas mujeres, lo saben. Los hombres no sabemos, mamá cuca. Lo sabemos, maldita. Y ustedes no nos dicen. Lo comentan en el grupo de las amigas. Marico, te vas pegado ahí que yo le decía. Maldito, ¿tú crees que esto es un chicle? Que le vas a sacar sabor. Uno no sabe. Porque ustedes se burlan. Pero, ajá. Establezcamos diferencias del huevo a la cuca. Un huevo. Una vaina. Pa'lante. Pa'arriba. Tengo una garganta. ¡Oh! Listo ya. ¿Cómo mamarme un huevo? Tutorial. Listo. Agarró el huevo. ¡Ah! Y si me quedé despacio con la lengua, me jalo una bola. ¡Ah! Ya. 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 ¡Marco! 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 ¡No joda! Porque primero subimos al Kun Aguaro para que se la comiera por la vaina del Black Light y Madre. Pues, ¿sabes que el negro? Yo digo una vaina y me meto en pedo. ¿Tú sabes que el negro de este país se la tiene que comer primero? En este país tú no puedes decir negro porque tú es un pedo. ¿Qué mierda es? Tú vas con un amigo tuyo caminando y dices, verga, que arrecho es el Lamborghini negro. ¡Shh! ¡Toraya! ¡Marco! Nos van a meter presos por negras. ¡Fender! ¡Tas loco! En el país de uno, el blanco nació para nebulizarse. Yo viví toda mi infancia nebulizándome en un hospital en Guatire. Porque todo me... Todo me trancaba el pecho. El negro era el mejor del grupo. Había un grupo y ¿qué tenía? Un negro por grupo. Si ese grupo no tenía un negro, fracasó como maldito grupo. Porque el negro era el que le ponía el no sé qué. Nosotros no entendemos de eso. Gracias, Marial. Nosotros no entendemos de xenofobia. ¿Cómo se llama? Racismo. No, yo estoy tomando juguito de manzana. Porque nosotros no lo vivimos. Se respeta que lo vivieron, pero nosotros no lo vivimos, marico. Aquí tú no puedes decir negro, negro. Negro, lo dije. Lo dije y iré preso. Negro. ¿Cuántos negros tienen guardado dentro de ese? Negro. Negro, negro. Denme un chance, negro, 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 negro. Negro, 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 eh. Negro, negro, ah. Negro, negro, eh. Es que uno no podía decir negro. En el país de uno, el mejor... ¿Quién era? El negro. Negro. Y tú tienes 24 años conociendo al negro. ¿Y cómo le dices? ¿Qué pasó? Negro. Y el negro no te demandó. ¿Y cómo se llamaba el hijo del negro? El negrito. Negro. A ti nadie te demandó, coño, es tu madre. Nosotros no entendemos de eso. Se respeta porque este país fue distinto. Pero en nuestro país, tú me vas a perdonar, el negro era odioso. En Latinoamérica el negro era apapiado y odioso. Y se cogía a la mujer de todo el mundo porque, ajá, el negro tiene los nutrientes necesarios para tu crecimiento. Que uno el blanco no posee. Papi, nosotros los latinos nos respetamos pero no entendemos porque... Claro, papi, para nosotros el negro era el mejor del grupo. Negro. Si usted tenía un grupo como latino, no tenía un negro, usted fracasó. La vagina. Te explico. Uno no puede debatir, y es lo que les quiero decir. No peleen contra sus mujeres porque la van a perder. La vagina tiene ocho mil nervios, les dije. Y uno siempre pone la lengua donde no hay nervios. Uno, el hombre, no sabe cuál es el clíptor y mujeres. Uno puede durar una hora mamándole un lunar que ustedes tienen en la cuca. Y uno, sacándole el jugo a ese lunar. ¿Dónde está? Enseñennos. Porque uno se acerca a la cuca y ella te ve. Tú la ves. Es un momento icónico. Y la coño de madre de la mujer te la abre y tú dices. Ay, Dios mío, qué rico Dios mío. Y tú te vas acercando y tú dices. ¿Por aquí habrá pasado el camión del aseo? Porque mujeres, a ustedes a veces se les derrite el sechimi. O sea, a veces dejan el salmón fuera de la nevera. El huevo, no. El huevo tú lo pelas y se... Porque el huevo tiene un router de olor. Es como un wifi. Tú lo pelas y se... Este huevo viene condimentado. Está listo para la parrilla. La vagina uno la tiene que tener aquí. Y uno el hombre no sabe. Pero la mujer... Y esto es para los hombres que están aquí. Tiene un cable que la conecta desde la cuca al cerebro. Que le informa. Ellas se hablan. Y la vagina le informa cuando el hombre va a mirar para arriba. Porque uno está ahí dándole. Y cuando uno va a mirar para arriba, la vagina dice... Nos está mirando. Y la maldita de la mujer empieza... ¡Oh! ¡Oh, fuck! Y uno dice dentro de uno... ¡Maldita sea! Soy como un pitbull bebiendo agua. Mentira. Mentira, caballero. Mentira. Y uno el hombre va a mamá culo nervioso. Porque si la vagina tiene su olor... Uno está ahí, la tipa te dice... ¡Mámame el culo! Y uno dice... ¡Maldito Bad Bunny! ¿Por qué es Bad Bunny el que oficializó eso? Porque tú mamabas culo según la limpieza del culo. Tú no mamabas culo aventurero. Tú no mamabas culo ya... Y la lengua ácida. ¡Gracias!